Ah ¡Voy a correr! ¡Ahhh! Nos vamos en toque tanto. Vamos para el telado, ¿sí? Pues ya me canto el telado. Hay agua y abajo, eh Vamos a dormir Bueno, vamos a dormir Bueno, ahora puedo comer tranquilo La camina talleta se taja ¡Vana! ¡Vana! A ver, para A ver, este va a seguir en la ronda